Estamos exhibiendo una muestra patrimonial que está constituida por artistas plásticos. En la mayoría son artistas plásticos de acá de Reconquista. Quiero decir que destaco que son artistas contemporáneos entre sí y es una muestra amplia porque está integrada por obras de diferentes formatos, de diferentes temáticas, de distintas disciplinas. Los horarios del museo son de martes a viernes de 8 a 12 y de 17 a 20. También abrimos sábado y domingo de 18 a 21. Y quiero destacar que la entrada es libre y gratuita.